Mis armas son las ideas, mi razón es la verdad Mi patria es el universo, mi meta la libertad Traigo un mensaje del viento, traigo un mensaje de amor Traigo un canto de esperanza y un grito de libertad Ante la mirada de asombro y el grito ahogado presentes por la patria Reducto dispersos de lo que una vez fuera la primera fuerza política de la derecha en El Salvador Contemplaron estupefactos la mega caravana vehicular organizada por el Movimiento Ciudadano Amigos y Amigas de Mauricio y simpatizantes del partido FMLN El punto de partida fue la feria internacional Banderas blancas y rojas ondeando Y el ritmo carnavalero y juvenil de la batucada Les dieron a los asistentes las coordenadas para encontrar el lugar de la fiesta En medio de un marco impresionante de alegría, color y sonido Que hicieron de este sábado 10 de enero No solo una celebración cívica ciudadana Sino además una verdadera medición de poder Antes de las elecciones municipales y legislativas Corroboraron además las razones de por qué las encuestas Dan como favorito al partido de izquierda FMLN Y a su carismático candidato Carlos Mauricio Funes Cartagena Votemos todos por el cambio y la justicia social Derrotemos para siempre a los que nos hacen mal Esta lucha es de todos, ya no hay tiempo que perder Tu liberación ya viene Votemos para vencer ¡Votemos para vencer! Para los organizadores del evento Entre ellos el profesional Carlos Alfaro y Marlon Granados Ambos coordinadores del sector profesional amigos de Mauricio La caravana superó las expectativas Ya que de aproximadamente 300 automotores Que se esperaban Llegaron alrededor de 700 Sin contar los vehículos particulares Que sin portar banderas Decidían acompañar el recorrido de algunos tramos Únicamente identificándose con la señal de la victoria La ciudadanía pudo constatar el perfecto orden Con el que se desarrolló tal evento El cual fue escoltado con mucho profesionalismo Por miembros de la corporación policial La primera estación importante de la caravana Fue el simbólico árbol de la paz En el bulevar Los Próceres Donde fue recibida con ovaciones y aplausos La candidata a seguir gobernando la alcaldía de San Salvador Por el partido FNLM Violeta Mejíbar Quien agradeció el respaldo del movimiento ciudadano Amigos de Mauricio El 18 de enero Será la primera cosecha del pueblo Que triunfará a lo largo y ancho Preparando las condiciones para el triunfo de Mauricio Funes Junto con la ciudadanía Junto con los amigos de Mauricio Porque quiero decir algo El más grande movimiento ciudadano Que ha surgido en esta campaña Son los amigos de Mauricio En la soñada ruta hacia la victoria Y haciendo gala de un pluralismo social La caravana estuvo representada por todos los sectores de nuestra sociedad civil Vehículos repletos con hombres y mujeres Niños y niñas que aman a nuestro país Y que están firmes en la esperanza por llevar para El Salvador Un mejor porvenir Con un verdadero gobierno Que los represente y gobierne para todos y todas Traigo un mensaje del viento Traigo un mensaje de amor Traigo un canto de esperanza Y un grito de libertad Ese murmullo que corre a través De los caminos Entre el polvo del arado Y entre las hojas del libro Es canto de rebeldía Que ningún dique contiene Que corre por las gargantas Como el río cuando llueve Es la idea combatida entre montes y senderos Pero con raíces fuertes Tan fuertes como el acero La Colonia Escalón Un emblemático sector autoadjudicado por el partido en el gobierno Como bastión exclusivo de su poder Tuvo que ser testigo de la impresionante marcha de un movimiento Que se está constituyendo por ahora Como una verdadera fuerza complementaria Para garantizar la llegada a la presidencia de Mauricio Funes Y para garantizar la mayoría de escaños en la asamblea legislativa Así como gobiernos municipales en todo el país Con esto se estará garantizando la gobernabilidad del partido de izquierda FNN Y su próximo presidente La megacaravana del movimiento ciudadano Amigos de Mauricio Finalizó su exitoso recorrido Donde deberían finalizar las peticiones de sueños y esperanzas De todo el pueblo salvadoreño Frente al monumento que representa La razón de su dignidad, identidad y lucha El monumento a el salvador del mundo Cerca del monumento a Monseñor Romero Cerca del centro de San Salvador Donde las únicas banderas que se defienden Por las que se llora y lucha Son hondeadas por las familias de aquellos salvadoreños Que siempre han formado mayoría Los ignorados y marginados por las políticas económicas del Estado Pero que ahora se encuentran decididas a cambiar la historia Porque ha nacido la esperanza Y el cambio viene ¡Gracias! 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 ¡Gracias!